Bueno, aquí estamos en la planta General en Jefe Rafael Udaneta. Estas instalaciones que ustedes ven aquí, es la primera planta que funcionó para garantizar la generación termolética del Zulio. Venimos del complejo termolético que se llama también General en Jefe Rafael Udaneta. Es lo que llamamos termozulio, hecha en revolución. Pero aquí, estamos aprovechando estos espacios para la instalación de 5 plantas de generación termolétrica. Que vamos a instalar aquí, que cada una nos va a proporcionar 25 megavatios. No vamos a decir de dónde la trajimos, cómo la trajimos, pero miren. Esta turbina, ya llegó la tercera, las otras dos están aquí atrás. Nueva de paquete. 25 megavatios. 5 unidades vamos a instalar aquí, en estas vías de instalaciones que se pueden recuperar. Para garantizar 100 megavatios más para el Zulio. Repito, hemos asumido el compromiso que ordenó el presidente Nicolás Maduro. Para estabilizar el sistema eléctrico en el Zulio. Que es la cola del sistema. No podemos pretender que venga la electricidad de Guri, de allá, de la región de Guayana. Por todas las líneas de transmisión hasta aquí y que esté estable. Tenemos que garantizar la generación termolétrica para garantizar la estabilidad. Y que los Zulianos y Zulianas puedan tener un servicio eléctrico eficiente y confiable. Estamos comprometidos con ustedes. ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Los queremos!